Tanta energía puesta en escapar del miedo, en lograr cierta seguridad psicológica, que sabemos si usted sigue la experiencia de la no dualidad, que no es tal, es simplemente una fantasía, una proyección de la mente. Entonces, ¿dónde ponemos la energía todos los días? En escapar del miedo, en lograr una seguridad. Toda esa ocupación que tenemos de la mente, todas esas reacciones en función de escapar del miedo, vuelvo a decirlo por tercera vez, son las que suelen gobernar todos nuestros días o todos nuestros ciclos vitales. Personas constantemente atrapadas, enjauladas, tras de lograr ciertos objetivos en la vida que nos van a dar una supuesta estabilidad. Sin entender que todo en realidad está vacío en términos de que no hay una identidad, pero nosotros intentamos luchar, forzar, resistir. Y por supuesto que termina siendo que no hay ningún nosotros que está resistiendo y que está forjando y que está escapando de algún lugar, ¿no? También está eso. Simplemente esto es una reflexión, ¿no? Pretendo resolver el problema de todas las personas respecto de todos estos temas, ¿no? Y dar una claridad absoluta. Para eso tienen las redes sociales llenas de personas que hablan y actúan como seres iluminados. Yo siempre les hago la misma pregunta, ¿será, sí? ¿Será que hay un alguien que se pueda iluminar? Porque desde mi punto de vista, perdón, yo creo que en todo caso la iluminación es algo impersonal. En todo caso es eso, ¿no? Es impersonal. Lo mismo que esta fuente, esta presencia, que es todas las cosas, en realidad es impersonal. Cuando toma forma, toma esta forma, ¿no? Toma esta forma que les habla, toma la forma de ustedes, toma la forma de este mundo, se expresa. Pero todo sigue siendo la misma fuente. Todo es la fuente, no hay otra cosa fuera de la fuente. Entonces, ¿y qué hacemos con esta experiencia? Que nos toca vivir en donde nos identificamos, nos apegamos. Es una vida constantemente escapando de la ansiedad, del miedo, de la incomodidad. Intentando generar un espacio donde vamos a desarrollar nuestra vida y llevar adelante determinados proyectos. Y todo ese esfuerzo al final, que fue un esfuerzo de nada, en términos de que no hay ninguna identidad real. Todo es Dios. Todo es Dios. ¿En qué gastamos todo el día? Si no hay identidad, no hay nadie que pueda gastar todo el día haciendo esto, haciendo lo otro, intentando salvar al mundo, o yendo todos los días a cumplir un trabajo rutinario. Sí, claro. Pero resulta que hay como roles o jugamos distintos personajes. A su vez que tienen distintos arquetipos los seres humanos, ¿no? Yo soy este personaje, usted es otro. Y cada uno a su vez experimenta ciertos arquetipos. Y como dicen las cartas de Tarón, ¿no? A veces estamos en la carta del loco, el que empieza a dar algunos pasos y todavía no entiende y es imprudente y vamos empezando el camino. O también podemos jugar al personaje del sabio porque alguien en toda esta experiencia humana va a conectar con la tontería, con la sabiduría, con un excesivo materialismo, con una búsqueda de la espiritualidad. Pero después el buscador se diluye y el materialista, la persona que vive en tercera dimensión, que no ve nada más que lo material, también se diluye y todo se funde en una unidad. En una unidad en términos de que todo es lo mismo, todo es lo mismo. Sé que puede parecer un discurso un poco relativizante, ¿no? Respecto de valores, respecto de lo que los buscadores, los que estamos en un camino espiritual, de pronto vamos entendiendo que tenemos que lograr un determinado estado de conciencia, una determinada forma de actuar. Y vamos evolucionando, vamos haciendo ese viaje del alma a través de esta y de distintas vidas, con seres amados que nos acompañan. Y de pronto toda esta relativización, ¿no? De la cual hablo yo, que por lo menos a veces suena eso, ¿no? Esto me lo han dicho. Bueno, es que quizá simplemente no hay personaje, no hay alma que esté haciendo este viaje. Y quizá vos, si estas palabras te resuenan, empieces a jugar el arquetipo del sabio. Empieces a experimentar el, ¿para qué tanta energía puesta en escapar del miedo, en buscar seguridad? ¿Por qué tanta energía, tanto tiempo, tanta vida, tanta reactividad, tanto ego puesto en eso? Empezar a experimentar la vida en otro, no sé, creo que en otro nivel. Jugar otro personaje, otro estado de conciencia, otro arquetipo. Yo no sé si estoy usando las palabras correctas, ¿no? Seguramente hay otra gente que todo esto lo va a explicar mucho mejor que yo. Yo lo explico con las palabras que siento. Entonces, dejemos de jugar el arquetipo del loco, como está presente en el tarot, que significa el que empieza el viaje, de alguna manera el buscador, el que da pasos atropellados, y otro tipo de modelos de conducta y de ser. Porque alguien, los roles están distribuidos, a alguien le debe tocar esos roles y quizás nosotros ya lo hicimos tanto tiempo en la vida, lo hicimos años y años y años. Quizás es momento de empezar a ver en otra profundidad las cosas, ¿no? Y no seguir de la forma que vivimos la vida hasta el día de hoy, ¿no? Lo que está muy bien, la vida que hayamos llevado era la única que podíamos probablemente hacer, ¿no? Pero quizás ahora entender este tipo de mensaje, este tipo de experiencia, te abre la puerta a de acá para adelante, ¿no? En esto que percibimos como vida que transcurre a lo largo del tiempo, hacer otra experiencia, distinta, distinta. Yo creo que eso es lo que me motiva a hablar de este tema, sin miedo a equivocarme, si me equivoco, me equivoco, si no lo sé expresar, no lo sé expresar, si no soy un maestro iluminado. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? A veces cuando alguien habla de este tema con otra persona, la persona enseguida dice, ni Sargadatta dice esto, no sé, Ramana dijo lo otro y este dijo esto. Sí, seguramente han sido sabios y maestros y seres iluminados, pero la iluminación no es personal, no es personal en realidad. Y además simplemente repetir las palabras de otro. A veces cuando uno repite las palabras de otra persona también con tanta convicción y con una buena entonación y un poco de emociones, yo diría, parece la persona que habla un ser iluminado. Entonces es mejor no creerse nada, porque en definitiva uno no es nada, simplemente es una experiencia. O más bien es una nada que en realidad es todo, somos una nada que es todo, todo. No hay nada fuera de esa nada, de ese todo. Es confuso con las palabras, porque estamos acostumbrados a señalizar, a puntualizar con las palabras, a dejar las cosas claras. Y además en nuestra sociedad la persona que habla claro, creo que tenemos una mirada positiva sobre la persona que dice esto, esto y esto, bien dicho, bien expresado, de una manera clara, directa, sin agresión. Vemos que una persona así es una persona que de pronto que claro, genera cierta admiración. Por lo menos a mí, ¿no? La gente que habla claro explica claro, pero con todo esto no se puede tener ese mismo nivel de puntillosidad, de claridad, ¿no? Entonces todo el tiempo, como expliqué en otros videos, uno se tropieza con las palabras, ¿no? Todo es vida, todo es vida que surge, ¿no? Todo esto es una experiencia, todos los mundos, todos los seres vivos que estarán en otros mundos, simplemente son parte de la misma experiencia, todos los dioses, todos los reinos, los siete reinos del Buda, todos los seres de otras dimensiones, en definitiva todo es la fuente, todo es uno. No hay esa diversidad que crea nuestra mente, no la hay. Pero en este juego, ¿no? En este juego cósmico, donde parecemos personajes reales, bueno, se dan los conflictos, el amor, el desamor, la desilusión. Ahora hace poco anunciaron que hay indicios de Estados Unidos, ¿no? Creo que lo han visto todos, ¿no? Indicios de naves y de tecnología extraterrestre, y de pronto supongamos que aparecen, entonces vamos a vivir todo el drama, ¿no? Humano, ¿no? A nivel planetario aparece una raza más evolucionada, más poderosa, y todo sigue siendo lo mismo, el juego cósmico. Ni nosotros somos, ni ellos son. Es simplemente eso. Es el juego cósmico. No pretendo que todos lo vean así. Yo creo que estamos abriendo la conciencia a vivir esa experiencia de la no dualidad de una manera, yo creo que, como nunca antes. Porque todas estas ideas, estas experiencias, se están difundiendo mucho. Entonces eso, para mí, es algo que es como una semilla, ¿no? Que uno va regando, y que en algún punto van a generar un fruto, creo, importante, ¿no? Y si no generan ningún fruto y mueren todas estas enseñanzas, estas experiencias, y nadie las repite más, dentro de mil años alguien, en este planeta, en otro planeta, en otra dimensión, va a despertar y va a empezar a hablar de esto, y otro maestro hablará de esto, y otro maestro hablará también de esto, y apareceremos comentaristas, personas que simplemente no nos creemos gran cosa, no nos creemos nada, simplemente comentamos y hablamos de todo esto, y se va generando una masa crítica. Una masa crítica que nos va a llevar, en realidad no nos va a llevar a ningún lado, no nos va a llevar a convertir a nadie, ni a convencer a nadie, porque todo es vida que fluye y nada más.